CUCUSA CASTIELO En febrero de 1969 en Villa Ortúzar, Ciudad de Buenos Aires Comenzó a cantar a los 5 años De niño, ya, y esto leanlo entre comillas Compartía noches con algunos grosos como el Tano Marino, el Tata Florial Ruiz, Miguel Montero, Roberto Rufino, Luis Carday y otros Pasaron décadas de aquellos momentos y la actualidad lo encuentra con un disco bajo el sobaco Material grabado junto al guitarrista Moscato Luna en vivo en el bar El Faro de Villa Urquiza Reducto tanguero de cruce generacional Hoy llega a fractura expuesta nuevamente y lo presentamos ante ustedes Hernán Jorge Cucusa CASTIELO Bienvenido Hernán Jorge ¿Cómo va? ¿Cómo está Maxi? ¿Bien? A ver abrimos ahí el micrófono nuevamente ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora me escucho Saluda Cucusa Bien, muy bien, contento, ya veo la predisposición de la nota en decir mi segundo nombre, está muy bien, tampoco lo conoce mucha gente Pero está publicado esto Está muy bien, no, no, pero está muy bien, una línea de conducta siempre Igual Maximiliano Jorge saluda a Hernán Jorge Claro, tocallos No te da la sensación, ya nacimos con 15 años con el hombre Jorge, ya nací con bigotes y pelados Sí, sí, sí Lo que quedó registrado Germán es básicamente una idea muy sencilla, muy básica Lo que dice el título, lo que reza es que el tango se acercara un poquito a esa parte del barrio, a Urquiza, a Villa Porredón En Urquiza hay muchos lugares bailables, de milongas, de muchas milongas y eso, pero yo sentí, aparte de su vecino, de que faltaba un lugar de tango cantado y que esté realmente en todo sentido cerca Desde quizá lo que no haya un escenario, desde obviamente una entrada relativamente accesible Y esa cosa de empezar a tocar y que no se sepa cuándo se termina, para bien o para mal Sale bien, sale mal a veces, pero bueno, es reflejar un poquito esa cuestión barrial y sincera Y sin, viste, todo muy honesto, todo realmente hecho desde el corazón Se ha acercado mucha gente en estos tres años y pico Empezó, o sea, no te puedo decir que empezó ya con todo O sea, fue algo mágico, viste, empezó la cosa, empezamos y vino gente Había una necesidad, me pareció a mí que pasaba por aquí Maxi describía ahí el cruce generacional y para quienes se han acercado, probablemente estén de acuerdo conmigo o no Quienes conviven en el faro son muchos artistas Gente del barrio Y gente de todos los demás barrios Probablemente, además, haya un recorte horizontal entre las edades de, no sé, voy a tirar a la marchanta De más de 50 y de menos de 40 Sí, y amantes y no amantes del género Exacto Digo, más que amantes Conocedores y no conocedores del género Vienen también esa cosa clara, a ver qué es lo que pasa ahí, viste Y como tenés del tanguero, con todas las letras Hay de todo, y están también, nada, los pibes conocidos del tango Que, bueno, les llega el tema del tango volal barrio, les interesa Eso, ¿qué crees que es lo que les llega a todo este amalgama? Que en el fondo es una muestra gratis de lo que conforma a la comunidad del tango en Buenos Aires Me parece que si ven algo, es esta cosa de la honestidad, del no grupo, del no show Y aparte es un lugar que, sinceramente No grupo por no mentira Un grupo engrupido, claro, engrupir y esa historia, ¿no? Y me parece que también es un lugar que tiene las puertas abiertas, sinceramente Hay mucha gente que, bueno, siempre invitamos a músicos Formalmente, vamos a decir Y nada, el otro día, qué sé yo, cayó a tomar algo Noelia Moncada Porque Noelia también se sintió cómoda Y termina cantando Noelia Moncada Y entonces también es el lugar para la gente como Noelia Y también que se vinieron a través de los chamulleros Y le tocó compartir una noche con Juárez Digo, yo, sinceramente, lo que busco es esa mixtura Más allá de que está orientado algo desde el tango tradicional En el Fabro hacemos bien tangos del 40, del 50 Pero bueno, obviamente no caemos en esas cosas solapadas No caemos porque no me sale, porque no quiero, ¿no? Pero, si bien vamos por un lado tradicional Vamos a decir, la manera en que se lleva a cabo no es la tradicional Y bueno, creo que eso la gente lo percibe, los músicos lo perciben Y creo que, hablando entre ellos, se percibe también, sinceramente, buena leche Y que ahí se abre la puerta a cualquiera que tenga más o menos una intención de hacer tango Lo hace un poco mejor, un poco peor Digo, me parece que yo no estoy en condiciones de negar en ese ámbito a nadie que quiera cantar un tango Y bueno, obviamente, ese alguien a veces es el Neil de Moncada, ese alguien es Ariel Arditt Y bueno, por suerte invitado viene Néstor Basurto, que es un gran músico Se mixtura todo, me parece que el tema está ahí Hay una mixtura en general de edades, de tangos también, ha venido el tape, ha venido... El chino Laborde El chino Laborde, el dipi Y Peredo El chino Laborde es un abonado, dipi, es una partida de la chila Guitarrista, dipi Cuitco Exacto, dipi, claro, uno que es amigo No importa yo, claro Es el que va a reemplazar mañana a Moscato Luna Varado, ¿no? ¿Vos sabés qué? ¿Tenemos plan B? Yo me enteré hoy de esto de Moscato, de la ceniza y nada No, de la ceniza de Moscato no, de la ceniza el problema de la... Lo cremaron, lo cremaron a la moscata Sí, eso es justicia De la arena volcánica Y no, no, pero fue hace una hora que me enteré, más o menos dos horas y ahí pensé en plan B Digo, mínimamente le tengo que avisar a Dipi que es el que está un poco en la onda del tango o en el barrio Y todavía no lo hice, así que medio que me hiciste preocupar Bueno, Dipi, si estás escuchando 43829327 puedes dejar un mensaje y decir Ya escuché, no voy, o si voy, no puedo Sí, me hiciste preocupar Bueno, querés que paremos acá, escuchamos un tema y lo llamás Dale, bueno, antes te quiero hacer esta pregunta Ahí en El Faro, antes se generaba el espacio de Luis Cardei Sí ¿Cuánto se parece lo que vos...? Pará, me dicen acá que tenemos comunicación en vivo e indirecto con Maximiliano Moscato Luna Sí, ni se se llama Varado en Mendoza, ¿no? Moscato, ¿cómo estás? Buenas noches Noche, ¿cómo estás? Ahí, fractura, ¿todo bien? Nosotros muy bien, ¿vos? Sí, sí, estoy acá viajando, soy... ¿En micro? No, 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 pero... No, 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 pero... El tema es de la ceniza, así que se me sorprendieron los vuelos, así que estamos acá viajando, viste Pero en micro ¿Ustedes? ¿Estás camino a Mendoza? Perdón, camino a Buenos Aires Sí, estoy por San Luisa Ah, bueno, bueno, entonces ya está tranquilo Hernán Cucusa Castielo que está aquí en el piso Está muy preocupado porque no sabíamos si mañana iban a contar contigo en la fecha de El Faro Te dejamos dormir, ¿sabés algo de guitarra negra que está en este momento tocando en...? ¿A qué mandaste, a qué mandaste, Moscato? No, y llamé últimamente y se arreglaron entre ellos, viste, yo acá estoy, nada, mirando películas, comiéndome ¿Qué película estás viendo? ¿Cómo? ¿Qué película están dando en el micro? No, 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 tengo un montón de... Caraca, toda la este dejaba ¿Pero qué, vos las llevás, las películas, o son las que te exhiben? No, y estoy escuchando al mudo, viste, estoy escuchando un poquito de Gardel Muy bien Escuchá Bueno, ahí se escucha así que estamos... Porque el servicio de Cata Internacional es mucho suite, mucho suite, pero no le dan el audio de las películas, o sea que... Una denuncia, está bien Está bien hijo, Moscato, está bien Y no te da la vista para leer Exactamente Bueno, Moscato, nos alegra que estés ya camino a Buenos Aires, no sé si Cucusa quiere decirle algo, algún cierre final... No, 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 no le quiero decir nada, me quiero sorprender mañana, quiero verlo, abrazarlo, y bueno, y ensayar Está salvo Bueno, mañana vamos a estar ahí, y bueno, que están todos invitados, así que no tiene plata la invitación Bueno, Moscato, muchísimas gracias por la disposición, te dejamos que sigas durmiendo y descansando ahí en el micro Bueno, un abrazo para todos, gracias por el llamado Un beso grande Moscato, guitarrista... de Cucusa, no sé si se dice así Y vamos a decir que sí Bueno, guitarrista de Cucusa Castielo Igual, si esto fuera televisión, tenemos el Zócalo, Moscato está vivo Sí Moscato, mañana está, si Dios quiere, mañana estaría 90% en el Faro Escuchamos cobardía, me dicen que sí, nos piden un tema, la gente pide música, nosotros hacemos lo que pide la gente porque somos obsecuentes, casi neoliberales Cucusa, yo te quiero traer un poquito, un poquito, bastante atrás de la charla Sí Hacia el principio cuando hablábamos de tu niñez y de esto de los 5 años y desde aquel momento en el que estás en contacto con el tango ¿Hubo un tiempo de no tango? Sí, hubo un tiempo de no tango, que fue cuando yo ya estaba ahí cerquita, ya había firmado un contrato en el fútbol en Argentinos Juniors y a los 17 estaba cantando en Ponero en Michelangelo y qué sé yo, y al otro día tenía que ir a entrenar y me quedaba desarmado, la verdad Entonces, bueno, en un momento pintó bien todo lo que era el fútbol y estaban las fichas puestas ahí y bueno, en ese momento medio que decidí, nada, dedicarme al fútbol Y después, bueno, se dio que lamentablemente me lesioné jugando a los 24, 25 años y de a poquito me fui acercando muy, muy naturalmente, fue hasta casual, volví a cantar, no sé, en el 2004 O sea que yo largué el fútbol, no, un tiempo largo después, no, largué creo que en el 92 después O sea que si era fútbol, seguía fútbol, si no había... Sí, 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 en realidad, bueno, el tema del canto siempre estuve incorporado, pero bueno, no lo podía hacer, vamos a decir, profesionalmente Exacto, entonces bueno, si hubo un tiempo de no tango se podría decir O sea, igual a esta altura estarías retirado y ya podrías... Es más, hubo un tiempo de no tango y hubo un tiempo de pop también, ahora que me acuerdo Ajá, ah, total, ahora que me acuerdo No, bueno... No, no, pero sí, sí, es verdad, me gusté porque no tango también, claro, no solo por el fútbol sino en una época hicimos ahí, tuvimos una banda... ¿Cómo se llamaba? Llamaba Fiel a York ¿Cómo? Fiel a York ¿A York qué? No, a York como... No, todavía no existía Como Nueva York No existía como Nueva York, como el acondicionador de aire... Muy bien, ¿y hay grabaciones de eso? Hay grabaciones que, bueno, me encargué obviamente de sepultar ¿El próximo disco de Cucuza Castielo tiene un bonus track? ¿Otro en alto exclusivo para fregaciones? Todo puede ser, todo puede ser, sí, sí, aparte, sí, no está mal, es una buena idea, no está mal Cucuza, ¿qué viene después de este disco? ¿Cuánto...? O sea, porque tardaste mucho, esto te lo quiero decir así no más O sea, tardaste un montón para sacar este primer disco Sí Inclusive, si querés contar brevemente cómo fue aquella colecta cooperativa De los seguidores que hicieron posible este disco Pero la pregunta es Sí ¿Cuándo es el próximo? Si pensás en un disco de estudio En fin Si, si pienso en un disco de estudio Y claro, lo que pasó es lo que te decía No se pensaba sacar este disco en vivo Y fue muy particular Todo, todo, cómo se generó Lo que decís vos Hasta hemos hecho una edición limitada de 100 discos Que la gente lo compró por Facebook Y bueno, con esa guita pudimos bancar esta edición final Digo, todo fue muy especial Entonces, sí, hay una idea de grabar solista Yo calculo en un año Igualmente la idea esa que tenía yo Básica del disco Mutó un montón Porque en estos años conocimos muchísima gente Claro Y lo que iba a ser un disco quizá con un arreglador solamente Hoy se me hace realmente imposible grabar ese disco Que pensé, por suerte Comunidad Cucusa Castielo va a ser el disco Y va a ser, sí, yo estoy pensando en una tapa, viste, que uno vuela y a mí me gusta aparte Una tapa tipo Sgt. Pepper Bueno, ya la referencia a los Beatles está ahí Bueno, sí, 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 sí Cucusa, tenés un tango tibieza que en el ranking de una radio que difunde tango que no la vamos a nombrar La 2x4 hace mucho tiempo que está en el ranking Justamente es un tango tuyo Sí O ya salió La verdad que creo que ya no está en el ranking El año pasado sí Ahora creo que postularon así y cobardía Pero creo que no está aquí esa Perfecto Perdón, no Por favor Germán Me refiero a una obra tuya que ganó el premio Hugo del Carril en el año 2005 Y también te animaste a ser la nena de la borde de hereje De Alorza de la borde de hereje Bueno, en qué estás con esa faceta de la obra nueva, contemporánea Tenés a Raimundo Rosales siempre presente ahí también Quiero sumar otra cosa, hay dos tangos escritos tuyos también Que es el bondi Una milonga, sí Y el otro bondi Y hay otro más ¿Cómo se llama? Uno se llama Mar de dudas Pero están como guardados, qué pasa con ellos, ¿tienen música? Tienen todo, esos dos tienen todo, sí Bien Y están ahí, viste, qué sé yo Hay que instruir a la gente de la barra a que empiece a irte a Mar de dudas A pedir entonces, el bondi y Mar de dudas Pero tenemos poco tiempo, estoy muy al tanto Mirá que fácil que es decir Pero, no, no, pero lo que te quiero decir Lo de Tibiesa inclusive fue casual, o sea, Tibiesa nunca nació para mostrarse Fue algo que yo me presenté para el certamen como cantor y no había lugar Y fui al otro día a buscarle, bueno, prueba con una letra, o sea, fue así Si no, capaz que Tibiesa nunca, nunca sale de ahí Martín Massil acaba de poner en el Facebook de Fractura Expuesta Que él se ofrece para hacer el arreglo floral de Sargento Pepper Lonely Bien, bien Para la etapa Déjenme termiar Sargento Pepper Lonely Cucuz Band Es bueno, eh Él hace el arreglo floral La escenografía, miralo, bueno, bueno, gracias Martín Cucuz a Castillo pasó por Fractura Expuesta Música 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 Música